Todo dispuesto, Palermo se la toca, Riquelme, ya están jugando el segundo tiempo, Boca 1, Talleres 0, pasó el chelo delgado a toda velocidad, cruza Galarza, no veo variantes en Boca, Hermi, es que no las hay Walter, Martínez veo dos cambios en Talleres, que es lo que hay, no están del Soto y Lillo, están para jugar el segundo tiempo con el 8, pero ahí va el centro buscando que algún compañero convirtiera, un gran partido de Óscar Córdoba. Óscar Córdoba que la metió larga, Palermo que se prepara, cabeza Galarza, llega del lado, Goool, 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 Boca, en la jugada menos pensada, después de todas las situaciones que creó, llega el chelo delgado y a cobrar, Boca 2, taller es 0 Boca más puntero que nunca Vamos a ver de dónde parte la jugada El pelotazo de Oscar Córdoba Largo, larguísimo Palermo la peina, cuando Palermo la peina pica Delgado En realidad Palermo no la toca Delgado se anticipa a todos porque sigue la trayectoria de la pelota Maidana lo quiere desacomodar Pero Delgado mete la punta del botín Y supera la salida de Cuenca Boca se pone 2 a 0 Delgado convierte su sexto gol en este campeonato Se ha desatado la fiesta Al cambio se retiró Finalmente Marchant Serna le dijo que estaba bien Por eso se queda, ingresa a Traverso con el número 13 Se da muestra a Bermúdez Señoras y señores Ha ganado Boca y es más puntero que nunca Y ahora la Copa Intercontinental a la vista Boca 2, taller es 0 en la bombonera